En tus manos, Señor, especialmente pensamos en el sacrificio que tu hijo hizo en la cruz para traernos esta grandiosa salvación y todo lo que ha venido a nosotros por causa de ese sacrificio, Señor. El amor fraternal, la comunión de tu palabra y de tu espíritu, el conocimiento, Señor, que engrandece nuestra alma, nuestro espíritu. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos para que el tiempo que vamos a pasar estudiando tu santa palabra edifique nuestra fe, Señor, y nos haga mejores obreros, mejores obreros. Hombres y mujeres para la gloria de tu reino y de tu nombre. Aquellos hermanos que pudieran estar tratando de comunicarse, pedimos que tú los ayudes, Señor, a poder hacerlo. Aquellos que están enfermos, Señor, pedimos por ellos en el nombre de Jesús, especialmente aquellos que son parte de esta clase, que no se sienten bien de salud. Tiene tu mano, te pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ok, hemos comenzado un nuevo año y no estaba muy seguro, pero sí, decidí que vamos a estudiar las horas negras en la vida de Jesús. Esto es muy importante porque realmente, como siempre decimos, no sabemos lo que vamos a encontrar en el futuro. No sabemos, pero creo que hay algunas lecciones que podemos aprender de los momentos o el momento específico más oscuro en la vida del Señor Jesucristo. Y en Mateo 26 hay 10 versículos. Yo sé que yo no voy a terminar esto. No hay manera que lo pueda terminar hoy. Lo vamos a dividir quizás en dos, tres clases. Y con eso vamos a comenzar este año. En Mateo 26, comenzando en el versículo 36. Vuelvo a repetir que si hay algo, algún tema en el que ustedes están interesados, puede ser que a mí se me haya olvidado o pasado algo que ustedes hayan sugerido. Y pudiera ser una falta mía que no me recuerde, pues no haberlo apuntado. Pero si hay algo que ustedes están interesados en estudiar, yo trataré por todos los medios de hacerlo, compartirlo con ustedes. Lo que yo tengo, se los doy. Mateo 26, 36. ¿Todos me oye? Sí. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Eso debiera de subrayarse. Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. Ese también. Son tres expresiones. Entristecerse. Angustiarse. Y muy triste hasta la muerte. Dice, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío. Si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo dormir ya y descansar. Y aquí ha llegado la hora y el hijo del hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. En los versículos anteriores, Jesús había profetizado la traición realmente de sus discípulos. Y claramente ellos no lo creyeron. Yo pienso de que honesta y sinceramente ellos se creían capaces de afrontar, de darle la cara a cualquier situación que pusiera en peligro la vida de su maestro. Ellos no creían que en ellos existía esta posibilidad. Nunca ha habido un momento tan difícil y duro como este que pasó el Señor Jesús. Yo creo que otro ser humano o un ser humano se hubiera quebrantado totalmente bajo el terrible peso que el Señor Jesús estaba sintiendo en ese momento. Este es el momento más íntimo en la hora de Jesús en los evangelios. Nunca lo vemos tan vulnerable. Nunca lo vemos, podríamos decir, en una debilidad de tal magnitud. Esta hora sirvió como un ejemplo a los discípulos que todavía eran tan carnales y que eran definitivamente grandemente afectados por su debilidad como personas. Y hay muchas lecciones aquí que si simplemente lo leemos muy rápidamente, todo lo que vamos a quizás absorber si no meditamos es Jesús está entristecido, Él ora tres veces, Él le dice al Padre que saca tu voluntad y ahí termina. Pero no, tenemos que analizar esto porque esto nos puede ayudar a nosotros. Si tenemos que enfrentar a una situación que claramente no va a ser igual, pero para nosotros puede ser una quizás de las más duras y difíciles horas de nuestra vida. Cosas que nos pueden sorprender, cosas que nos pueden ocurrir. Vamos a ver el cuadro. El cuadro lo vemos en el versículo 36 y 37. Era el jueves en la noche. Era un jueves por la noche. Donde se estaba celebrando o se acababa de celebrar lo que era la fiesta de los panes sin levadura. Y la Pascua, como muchos le llamamos. Jesús había terminado su ministerio en Galilea y él estaba ahora en Judea, donde estaba Jerusalén, en esa parte. Creo que todos sabemos de que Jesús vivió su juventud. Y el lugar principal de su ministerio fue Capernaum, Nazaret, que era en Galilea. Pero había una gran diferencia entre Galilea y Judea. Háganse la idea que Galilea estaba al norte y Judea estaba aquí en el sur y aquí en el medio estaba Samaria. El Señor Jesucristo va a este lugar llamado Getsemane. Un lugar que significa el lugar donde las uvas, perdón, las aceitunas, los olivares, pero precisamente el fruto del aceite de oliva o de olivo, era prensado. Es el lugar. Su nombre significa la presión de las aceitunas, de los olivos. Como un símbolo de cómo iba a ser presionado, cómo él iba a ser aplastado, cómo le iba a ser puesto en una condición de mucha presión. Como si una aceituna es prensada, su alma iba a ser prensada. Quizás hayan razones por las cuales él escogió este lugar. Primeramente, un lugar que él frecuentaba con sus discípulos. En el libro de Juan, en el capítulo dieciocho. Si alguno de ustedes lo quiere leer, el círculo uno y dos. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde habían huerto, en la cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Ese versículo ratifica, confirma, de que era un lugar frecuentado por el Señor Jesús. Muchas veces él estuvo allí. Era un lugar elevado y fue un lugar de consuelo para el Señor en muchas ocasiones. Porque él se iba allí a orar y a separarse de las multitudes que continuamente le seguían en sus primeros años en ministerio. Así que era un lugar frecuentado por el Señor. Esa puede haber sido una razón por la que él escogió esa noche ese lugar. Número dos, Jesús no quería que sus discípulos fueran heridos en este suceso que iba a ocurrir. Porque si llegan a prender a Jesús en la ciudad de Jerusalén, hubiera habido como una demostración de soberbia, de ira de sus seguidores y aquellos que se aprovechan de esas cosas para formar una turba. Y en esa turba, sus discípulos podían haber sido afectados, dañados, golpeados, heridos. Y el Señor no quería eso, que a ellos les ocurriera algo. Jerusalén hubiera sido un lugar muy peligroso para que Jesús hubiera sido entregado dentro de la ciudad. Y como sabemos, el Señor Jesús preparó todo esto de antemano. Él escogió el lugar donde él iba a ser entregado. De la misma forma que desde la cruz, él guió su propia crucifixión. Lo cual es otro estudio aparte. Él necesitaba un lugar tranquilo. Donde él iba a batallar con Satanás. La última vez. La última vez. Hubo una batalla. En el comienzo de su ministerio con el diablo. Y ahora hay una batalla. Al final de su ministerio. También con el diablo. La gente rica tenía a muchos de estos huertos fuera de Jerusalén. Y eso se ve porque esto no era un huerto que estaba abierto. Hemos leído que este huerto tenía portones o puertas. Lo cual me indica a mí. Estudiamos cuidadosamente las escrituras. De que esto pertenecía a alguien. Que sin duda, aunque la Biblia no lo dice, no significa. El Señor Jesucristo tenía acceso. A este lugar. Sin tener que pedir permiso. A la otra cosa que encontramos aquí. Es que. Jesús tenía acceso. A este huerto. Uno de los escritores. O comentaristas. William Barclay. Dijo. Que este era un lugar desierto. De odio. Pero también. Se convirtió en un oasis. De amor. Este lugar. Porque allí peleó Jesús su última batalla. Realmente. Quienes estaban incluidos en esta historia dramática. Que tenemos delante de nosotros. Jesús dejó a ocho de sus discípulos. Cerca de la puerta. En el versículo 36. Estamos leyendo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos. Sentados aquí. Entre tanto. Que voy allí. Y oro. Eso es. Rápidamente. Lo que leemos. Ok. Disciplos. Debían. Haber preguntado. Que por qué. Él no los llevaba a ellos. A orar. Porque él no lo hizo. Debieron haber pedido. O investigado. Acerca de por qué. Pero en ese momento. Realmente ellos no estaban pensando en Jesús. Ellos estaban pensando. En ellos. Y lo vemos porque. Después están durmiendo. Más adelante. Él se llevó. A tres de sus discípulos. En el versículo 37. Tomando a Pedro. A los dos hijos de Zebedeo. Que era Juan. Uno. Y. El otro. Encontramos aquí. En las escrituras. Dice que comenzó. A entristecerse. Y angustiarse. En gran manera. Ok. Tres discípulos. Hay una lección aquí. Porque muchas veces. Oímos esto. No podemos hacer acepción de personas. Pero Jesús. Hizo acepción de personas. Porque los otros ocho. Podían haber dicho. ¿Por qué no nos lleva a nosotros contigo también? ¿Por qué los tres? Recuérdense que entre ellos había celos. Recuérdense que. Entre ellos. Hubo disputas. Que quién era el mayor. Así que. Yo no creo que ellos dieron. Es mi opinión. No estoy diciendo que eso es lo que dice la Biblia. Yo siempre quiero aclarar. Cuando es una opinión mía. Lo que yo creo. Lo que yo estoy viendo aquí. Como seres humanos que eran ellos. Y carnales. Ellos vieron esto como. El Señor Jesús. Se estaba llevando. A tres de sus preferidos discípulos. Pero había una razón. Para esto. Primeramente. Pedro. Que ya. Estudiaremos un poco acerca de. Este discípulo. Juan. El discípulo a quien Jesús amaba. Número dos. Y tres. Que encontramos a Jacobo. Que fue el primer pastor. Que tuvo la iglesia en Jerusalén. Hubo una razón para esto. Ellos no querían. Jesús no quería. La lástima de ellos. Él quería la atención de ellos. El Señor Jesús. Les iba a dar una lección. A estos tres futuros líderes. Importantes en la iglesia. Ellos eran líderes. Del grupo de los dos. Los que más trabajaban. Cerca del Señor Jesús. Por causa de eso. El Señor los llevó. Puede ser por dos razones. Una. Para tener. Compañerismo. A veces necesitamos. Alguien que nos aguante. Que nos ayude. Que esté con nosotros. En nuestro dolor. En nuestra pena. En nuestra dificultad. En nuestra situación. Alguien que nos entienda. Alguien que comprenda. Tristemente no siempre es igual. He aprendido. A través de los años. Que en la mayoría. De nuestras pruebas. Las vamos a tener que pasar solos. En la realidad. No debiera ser así. Pero es. Realmente. Hay. Hay un dicho. En el mundo. Que dice. En inglés. Dice. I got you. I got you. Yo te entiendo. Yo te comprendo. Pero realmente. Tú no estás en mis zapatos. Tú no entiendes. Tú puedes tener una idea. Pero entender. Comprender. Comprender lo que una madre sufre. Comprender lo que. Se sufre cuando hay una traición. No. Estas cosas. Hay que pasar por ellas. Para entender y comprender. Y el Señor Jesús. Y el Señor Jesús. Yo creo. Que quería. Que sus discípulos vieran. El ejemplo de él. En una batalla íntima. Porque. Sabemos. Por la historia. Los cientos de miles de mártires. Existieron. En. En menos de mil años. En la iglesia. Donde sangre fue derramada. Donde. Hijos fueron. Matados. Delante de sus padres. Donde. La sangre corrió. Y. Muchos de ellos. Pasaron por esto. Por simplemente. Eh. No. Rendirse. Y ser fieles. A Jesucristo. Y este ejemplo. Que el Señor nos da. Es una idea. Por ejemplo. Cuando nosotros tenemos. Hermanos en la fe. Que realmente sufren. Y vemos como ellos. Ah. Pueden pasar por estas situaciones difíciles. Cuando pierden un familiar. Cuando. Sus. Recursos. Financieros. Que caen todos. Y vemos de que. En medio de todas las pruebas. Ellos siguen adelante. Eso. Alienta el corazón. De los que están mirando. De los que estamos mirando. Y muchas veces. En nuestras pruebas. Yo personalmente. Me recuerdo de otros. Como ellos pudieron pasar. Por ciertas cosas. Y. Yo digo para mí. El Dios que ellos sirvieron. Es también mi Dios. Y si ellos pudieron. Yo creo que por la gracia. Del Señor Jesucristo. Yo también podré. Aunque no tiene que ser. La misma situación. Puede ser situaciones diferentes. Ok. Antes de seguir. ¿Alguna pregunta? Levanta la mano. Me pregunta. ¿Cuán lejos fue Jesús a orar? ¿Cuán lejos de ellos? Lucas 22 41. Nos responde esto. Por eso es necesario leer todos los evangelios. Cuando estamos leyendo un caso. Porque no todos los evangelios. Lo dicen todo. Y en Lucas 22. Y en Lucas 22 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró. Ok. Como lo que un hombre puede lanzar una piedra. Así que. Estamos hablando de una distancia. No tan cercana. ¿No? Un hombre puede tener una piedra bastante lejos. Y esto se juzga. No por la piedra que una mujer tira. Esto se juzga. Y lo siento damas. Por lo que un hombre tira. Así que. El tirar una piedra a la distancia. Hasta ahí más o menos fue que el Señor Jesús oró. Él no quería que los discípulos estuvieran arriba de él. Ustedes me entienden. Él quería. Distancia. Él quería espacio. Él quería espacio. Lo cual nos enseña a nosotros. Que muchas veces. Tenemos que hacer un esfuerzo cuando vamos a orar. Porque no podemos orar cuando tenemos un teléfono. Un celular encendido. En nuestra ropa. Apague el celular. Apáguelo. No podemos estar orando. En lugares. Donde sabemos que va a haber. Llamadas de teléfono. Que hay otras bullas. Que alguien puede llegar. El Señor Jesús nos enseñó eso en la primera oración. Entra en tu lugar secreto. Y Dios que te ve en los secretos. Te recompensará. En público. Hoy en día. Los cristianos. Se han modernizado tanto. Que pueden orar. Con música atrás de ellos. Pueden orar con. Una serie de bullas. Y de ruidos. Y de. Todo tipo de distracción. Yo no sé cómo lo pueden hacer. Yo no. Yo no lo puedo hacer. Pero. Esto nos enseña. Que esto. Orar es una cosa íntima. No es lo mismo. Orar en el templo. Orar cuando estamos solos. Cuando estamos en la casa de Dios. Orando. Hay quienes no van a poder. Quienes no van a poder entender. Tu oración. Y hay cosas que tú no puedes decir. Delante de otros. Porque lo van a interpretar mal. Necesitamos un espacio. Necesitamos. Algo que tenemos que decirle a Dios. No entre mi esposa. Dios y yo. Entre Dios y yo. Y esto es algo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender esto. Porque hay. Hay tantos casos. Donde. Hombres de Dios. Cerraban las puertas. Le decían. A menos que sea un caso de vida o muerte. No. No me moleste. Yo voy a orar. Cierro la puerta. Y. Y orar y clamar a Dios. Y nunca me olvido. Del caso de este jovencito. John McDonald. Hermano. En las islas. Ébrides. Cuando este pastor. Fue a estas islas. A quien Dios utilizó como. Una manifestación. Súper poderosa. En un avivamiento. Y él había oído de este jovencito. Que apenas tenía 16 años. Y fue a la casa. De él. Porque había oído de él. Y cuando él fue a su casa. Él preguntó. A la señora que abrió la puerta. Y ella le dijo que sí. Que ella era la madre. De. De John. Y. Él le dijo. Yo vengo. A verlo a él. ¿Dónde está? Dice. Él está. En el granero. Y cuando él fue. Al granero. A buscarlo. Dice que allí. Entre la. Entre la paja. Él estaba arrodillado. Y este pastor. Un hombre de Dios. Lo tocó. En el hombro. Y él. Él levantó. Así los ojos. Y le dijo. Escúseme. Estoy hablando. Con el rey. Qué lección. De un joven. De 16 años. A un siervo de Dios. Como diciéndole. No me moleste ahora. Yo estoy hablando con el rey. No. Es sorprendente. La efectividad. De la oración. De este jovencito. Y tampoco me olvido. De. Yo creo que yo. Una ocasión. Lo mencioné. De. Esta. Hermana. Que. No podía ir a los cultos. Porque. Estaba. Enferma. En una cama. Pero su hermana. Fue al culto. Y le dijo. Que había un predicador. De Estados Unidos. Que estaba predicando. Y. Esa mañana. El predicador. No había tenido. Mucha. Mucho éxito. Producación. Nadie respondió. Nadie. Vino al frente. Y entonces. Cuando ella supo. Quién era ese pastor. Le dijo a su hermana. Yo no voy a. A cenar. Esta tarde. Antes de que tú vayas. Para el culto. En esta noche. Cierra la puerta. Y cerró la puerta. Y estuvo. Orando. Con aquella puerta cerrada. Y esa noche. Este pastor. Que no había tenido. Éxito. Cuando. Hizo el llamamiento. Quinientas personas. Se pusieron de pie. Diciendo que ellos. Querían entregarse al Señor. Y él. No entendía. Y le dijo. Ustedes no entienden. Lo que yo he dicho. ¿Quiénes de ustedes. Quieren tomar la cruz. Y seguir a Cristo. Las mismas queriendas. Se levantaron otra vez. Y lo hizo. Lo repetió tres veces. ¿Cuál fue el secreto? Una mujer. Enferma. Que tenía peso en su corazón. Entró en su cuarto. Cerró la puerta. Y estuvo orando. Para que este predicador. Tuviera éxito. Y eso son lecciones. Para nosotros. Cuando comenzamos a acumular información. De hombres y mujeres de Dios. Lo que ocurre. Lo que ocurre. Cuando nosotros nos separamos. De. La tarea. ¿No? No podemos estar orando. Y agarrar el teléfono. Porque ella. No que espere. Por qué. El Señor. Tiene que esperar. O es que otras personas. Son muy más importantes. Que. Al Dios que servimos. Esa es la razón. Por la que el Señor Jesús. No quiere interrupción. Él podía haber estado orando. Y conociendo a los discípulos. Como él lo conocía. Yo no dudo. Que si. No estaban muy lejos. Podían comenzar una. Una. Una conversación. Bueno. ¿Qué tú crees de la comida? ¿Tú crees que. Que lo que comimos. Estaba bien hecho. ¿Te gustó? Una serie de cosas. El Señor los conocía. A ellos. Entonces. Nos dice la palabra. Que estamos leyendo aquí. Que el Señor Jesucristo. Quería darle. Una lección. De cómo. Tenemos que depender. De Dios. Y no depender. De la lástima. Que otros puedan tener por nosotros. Porque muchas veces. En nuestra aflicción. Nos comenzamos a tener lástima. ¿Por qué estoy pasando yo esto? ¿Por qué me pasa a mí? Una serie de cosas. Que pueden venir a nuestra mente. Muchas veces. Implantada por el mismo diablo. Tenemos que entender. Que. Que los demás. No entenderán siempre. Nuestras circunstancias. Esa es una lección. Que tenemos que aprender. Si vamos a mantenernos. Firmes. Cuando otros. No van a estar respaldándonos. Tenemos que tener confianza. Que Dios. Si nos entiende. Y que tenemos que. Tenemos que depender de él. Y confiar en nuestro padre. No es necesario. Tener la aprobación de otros. Esa es otra cosa. Que tenemos que aprender. Cuántas malas decisiones. Son hechas. Por nosotros. Querer. Que otros nos entiendan. O que otros comprendan. O que otros nos respalden. O que otros nos den una palmadita. En el hombro. Tenemos que aprender. A mantenernos firmes. Aunque estemos solos. Jesús. Nos da aquí. Una. Tremendísima lección. Porque ninguno de ellos. Comprendía Jesús. Ninguno de ellos. Entendía realmente. Lo que le estaba pasando. Pero su padre. Si lo entendía. Nosotros. Aunque no somos Jesús. Tenemos que agarrarnos. A esa realidad. Por causa. De lo que nos pudiera. Encontrar a nosotros. En este nuevo año. De 1921. Si otros no te entienden. Mi hermano. Mantente firme. Si otros no te comprenden. Mantente firme. Si otros. Te acusan. Si otros te abusan. Si otros hablan mal de ti. Mantente firme. Tú tienes que ser fiel a Dios. No a la opinión de otros. No podemos ser esclavos. De la opinión de las personas. Porque ninguno de ellos. Murió por mí. Amén. Amén. Ninguno de ellos. Me va a juzgar a mí. En juicio. ¿Me entiendes? Esto es una cosa. Muy personal. Y hay muchos. Que han perdido. Sus almas. Y se han comprometido. Con lo inforrecto. Con lo falso. Por no querer pasar. Por el disgusto. De que nos persigan. De que nos digan. Que nos critiquen. Que nos marquen. Yo he sido marcado en mi ministerio. Muchas veces. Yo también. Gloria al Señor. Yo me he visto solo. Yo perdí. La compañía. De pastores. Pero yo no perdí mi visión. Y yo. No digo que yo fui fuerte. Simplemente. Yo tuve un entendimiento. De cuál era mi visión. Dios nos hace fuerte. Exactamente. Dios nos hace fuerte. Nosotros. Y hubo momentos. En que yo no pude llamar a nadie. Y decir. Hermano. Ahora conmigo. Porque yo no sabía. Ni en el lugar espiritual. Que estaban ellos. Es verdad. Y al pasar el tiempo. Dios me dio a mí la razón. Porque. Hay una cantidad. De ellos. Que ya han muerto ya. Pero otros pastores. Cuantos me han llamado. A mí me han dicho. Hermano. Usted tenía razón. Ah. Bueno. Pero yo tuve que pasarlo solo. Porque no me entendieron. No me comprendieron. Inclusive. Fui perseguido. Mi nombre fue llamado. El hermano Figuero a esto. El hermano Figuero al otro. Y me tiraron piedras. Pero Dios me dio victoria. Hay que tener victoria sobre eso. Mi hermano. Amén. No nos dijo Cristo. Que tenemos que llevar la cruz. No nos dijo el Señor. Que el que no dejare. Padre. Madre. Hijos. Hijas por mí. Que no dejara tierras y casas. Y vuelvo a añadir. Casas religiosas. Amén. Esto sigue siendo personal. Aunque gracias a Dios. Por el cuerpo de Cristo. Amén. Siempre. Siempre va a haber un remanente. Siempre va a haber un grupo de hombres y mujeres. Tarde o temprano. Que usted va a entender. Que sienten como usted. Comprenden como usted. Y quizás se demore un tiempo en eso. Pero mientras tanto. Tenemos que mantener nuestra relación con Dios intacta. Amén. Y que el Padre vea. Que nosotros estamos dependiendo de Él. Así es. Eso es de suma importancia. Que Dios esté convencido. Que nosotros estamos confiando verdaderamente en Él. Y no comprometamos nuestro lugar. Porque la persona que vende su convicción. Es un traidor. Lo que Dios me enseña a mí. Yo tengo que ser fiel a eso. Amén. Yo tengo que ser fiel a eso. Yo no puedo traicionar una convicción dada por Dios. ¿Alguien quiere decir algo? Por favor. Mientras que tomo más agua. Sí, hermano. El hermano Ricardo. Estábamos aquí ahora mismo regocijándonos. Y mi esposa, que la tengo aquí al lado. Que está siempre incógnita aquí. Me preguntó. El hermano. Porque tuvimos anoche una conversación con hermanos. Y me dice mi esposa. El hermano Alex estaba en esa conversación. Porque. Es exactamente lo que acaba de decir. Es así. Casi palabras textuales. De lo que estaba conversando. Y bendito Dios por eso. Gracias, hermano. Es una confirmación, hermano. Porque yo, mira. Yo no sabía con qué clase yo iba a comenzar hoy. Esto se decidió esta mañana. Wow. Realmente. No. Yo sentí que. Esto era. Bueno. Necesario. Por causa de que el pueblo de Dios. Es un pueblo sufrido. Aquellos que aman la verdad. Pero no son religiosos. Los que aman la verdad. Por encima de todas las cosas. Amaraza al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con toda tu mente. Gloria a Dios. Él tiene que ser supremo. Esto no es acerca de hombre. Yo tuve oportunidades, hermano. Yo tuve oportunidades. Yo me pude haber apartado. Yo pude haber comprometido mi mensaje. Yo tuve compañeros en el ministerio. Que no solamente éramos compañeros en el ministerio. Pero éramos amigos en el ministerio. Y yo tuve que ponerme firme. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que ver mi cara todos los días en el espejo. Y yo no quiero ver un cobarde en el espejo. Amén. Por la gracia de Dios. Tengo que ser firme. Amén. Amén. Ok. Bueno. Esto. Ya sabemos que él fue un poquito lejos de orar. Ahora. ¿Cuáles son las lecciones? ¿Qué hay aquí? Vamos a verlas. Número uno. En nuestras vidas. Vamos a tener horas negras. Esa es la primera lección. Así que aprendamos. De Jesús. No esperemos. Como ya yo dije. Por simpatía. Lástima. No nos sintamos. Lástima nosotros mismos. Jesús. Reconoció. Su. Marco débil. Y buscó la ayuda. De su padre. Nunca se avergüence. De decirle. A su padre celestial. Como usted se siente. Se siente triste. Se siente. Débil. Se siente como que las fuerzas. Le están fallando. Dígaselo a Dios. No venga Dios con esa actitud. Señor. Porque yo. Todo lo puedo decir. Que me fortalece. Con esa actitud. Que eso es bla, 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 bla. No le hace caso. Ese tipo de oración. Usted tiene que ser honesto. Con usted mismo. Mi hermano. Mi hermana. Tiene que ser sincero. Con Dios. Y yo lo he dicho. En otros. En otras clases. Te sientes enfadado con Dios. Díselo. Dile a Dios la verdad. Dile a Dios lo que hay en tu corazón. Ese tipo de oración. Usted no puede orar en el tiempo. No. No, no, no. Por eso entra en tu cuarto. Que tu padre que te oye. Tú se lo puedes decir. Gracias a Dios. Ahora. Ok. Ahora. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el Salmo 121? Muy conocido. El Salmo 121. ¿Alguno se lo sabe de memoria? La hermana Conchita. Empuja el botón, hermana. ¿Qué me está señalando? Como usted lo sabe. Alzaré mis ojos. A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Jesús. Jesús creyó eso. Amén. Él creyó esto. Alzaré mis ojos a los montes. Ahora. En algunas Biblias. No hay un signo de interrogación. Y da la impresión. De que David está diciendo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde mi socorro va a venir? No. Eso no es lo que está diciendo. Es una pregunta. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Es como una pregunta. Entonces. Él responde. Qué bueno es cuando hacemos una pregunta. Y nosotros sabemos la respuesta. Gloria a Dios. Él dice. Él se responde a sí mismo. Mi socorro. Viene. Viene. De Jehová. De Jehová. Que hizo. Los cielos. Y la tierra. Socorro. Socorro. Yo estaba en México. En una ocasión. Y. Mi yerno. El hermano. Carlos. Nazó. Casado con Mara y Semilla. Más joven. Estábamos en México. Y nos metimos. En el agua. Y la corriente. Nos comenzó a sacar. Y yo le dije. Carlos. Ya yo no doy fondo. Vamos para la orilla. Comenzamos a nadar. Y nos acercamos a la orilla. Y. Seguimos conversando. Y de pronto. Noto. De que en menos de. Un par de minutos. Ya estábamos otra vez. Afuera. Y es que había un remolino. En ese lugar. Y yo no lo sabía. Y me comenzó a alar. Y yo comencé a tragar agua. Y entonces. Yo comencé. A entender. Lo que dice. El Salmo 121. Socorro. 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 Y había un hombre. Que estaba. Como en un. En un muelle. Y él creía. Que yo lo estaba saludando. Y él me hacía así. También a mí. Como que. Yo te veo. Y te estoy. Saludando. Y yo tuve que. Gritar. De tal manera. Que ya. Me dolía la garganta. Socorro. Auxilio. Entonces. Él se dio cuenta. Que yo me estaba ahogando. Yo me estaba ahogando. Y entonces. Mandó. A uno de esas personas. Que andan. En esas motos. Sí. Jet ski. Y el hombre vino. Me agarró. Me agarró por aquí. Porque yo. Estaba. Con una. Con un pullover. Me agarró. Por aquí. Atrás. Imagínense. Si me hubiera metido. Sin camisa. Hermano. ¿Por dónde me agarran? Un buen consejo. En cómo nos metemos. En el agua. Me agarró. Me agarró. Por la. Por el cuello. De la. De la camisa. Perdón. Del pullover. Y me aló. No pude sentarme. Yo no tenía fuerza. Y mi primera pregunta es. ¿Dónde está mi. Guillermo. ¿Dónde está. Luis Celeste ahí. En la. En la arena. Vomitando sangre. Y entonces. Esta lección. Se lo digo. Porque cuando yo. Decía. Socorro. Hermano. Yo creía que ya era. Fíjese que en menos. De dos minutos. Yo vi mi funeral. Vi mi esposa. Vestida de negro. A mi hija. Vestida de negro. Cogiendo el avión. Para Miami. Y dice. Vine aquí a México. Morirme en una playa. Dios santo. ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquí? No que México. No sea un buen lugar. Para morir. Yo. Pero yo. Pero yo. Quería estar aquí. ¿No? Entonces. Aprendí. Tuve una nueva apreciación. Para el Salmo 121. Mi socorro. Viene en otro jet ski. Porque hermano. Yo pude haberme. Ahogado. Realmente. Ya yo no tenía fuerza para. Yo no soy un. Un gran nadador. Y eso. Y ya yo no tenía fuerza. Entonces. Claramente. Me dijeron. Cuando eso le pase otra vez. No trata de venir. Hacia. Hacia la playa. Siga. Nadando. A paralelo. Pero es que en ese momento. Yo no tuve tiempo. De sacar el librito. Hermano. Usted sabe. Del pantalón. A ver. ¿Qué es lo que se hace. Cuando uno se está ahogando. Yo no pude hacer eso. Entonces. Esto es una lección. Cuando el Señor Jesucristo está orando. Le está pidiendo socorro. Pasa de mí esta copa. Dice él. Si es posible. Pasa de mí esta copa. Si es posible. No si es posible. Porque yo dudo de tu poder. Si es posible. Sin dañar el plan de Dios. Sin dañar el plan de redención. Diga. Jesús. Fue atacado. Tres veces. En el principio de su ministerio. Y ahora. Al final de su ministerio. Él es atacado. Tres veces. Porque él oró. Tres veces. Lo cual significa. Que en la primera oración. No hubo la victoria. Que quería. Lo cual. Nos está enviando. A nosotros. Un mensaje. Cuando usted ore. Por algo hermano. Y la respuesta no viene. Vuelva a orar. Amén. No se rinda. Gloria a Dios. Él oró. Durante los primeros. Tres ataques. Él. Tuvo victoria. Con la palabra. Cuando se encontró con el diablo. ¿Se recuerda? Escrito está. Oh diablo. Escrito está. Oh diablo. Escrito está. Usó la palabra. Es su primera tentación. En esta. Él usó la oración. No usó la palabra. Usó la oración. Y nosotros. Podemos hacer lo mismo. Segunda de Corintios 10.4. Uno de ustedes que lo quiera leer. Empujen su micrófono. Por favor. Para poder oír. Segunda de Corintios. Capítulo 10. Versículo 4. Artículos conocidos. Porque las armas. Las armas. De nuestra milicia. No son carnales. Sino poderosas. En Dios. Para la destrucción. De fortalezas. De fortalezas. ¿Qué fortalezas son esas? La fortaleza. La fortaleza es como un. Una ayuda. Una fuerza. Un lugar. Fortificado. El diablo. En este caso. El diablo. Para que nosotros no. Prosigamos. Para que no podamos. Vicer. Para que no podamos. Tener la victoria. Como él. Como él. Trabaja. Con nuestra mente. Poniéndonos. Todo tipo de dudas. Poniendo. En nosotros. A. El sentir. De que. Que no vamos a poder proseguir. A. Que mejor. Que nos rindamos. Yo. Yo sé eso. Por experiencia. Cuando yo estuve aquí. En Miami. En ese primer año. Y cuantas batallas. Yo tuve. Cuantas veces. Las sugerencias. Del diablo. Era. Empaqueta tu maleta. Y regresa. A Tampa. Pero yo. No podía. Olvidarme. De lo que yo sentí. En mi corazón. Que yo sé. Que era de parte de Dios. Y mi. Mi fortaleza. En esos días. Y yo solo decía. A mi esposa. Si podemos. Ganar un alma. Para el Señor. Valió la pena. Todo lo que hemos pasado. El diablo. Luchó mucho. Contra nosotros. Fuerte. Fuerte. Puro. Porque él sabía. El daño. Que le íbamos a hacer. A su reino. En su tiempo de vida. ¿No? Amén. Sí. Servir a Dios. Nunca va a ser fácil. Pararnos en nuestro lugar. Nunca será fácil. Todo. Lo que en esta vida. Vale la pena. Tiene un precio. Amén. Y mientras más vale. Más grande. Es el precio. Que tenemos que pagar. Es así. Lo que no cuesta mucho. Se puede comprar barato. Pero todo lo que es barato. No dura mucho. Gloria a Dios. Vamos a ir ya terminando. Efesios 6. 17. Otro de ustedes. Que lo quiera leer. Por favor. Y tomad el yelmo de la salvación. Y la espada del espíritu. Que es la palabra de Dios. Amén. Ahora. ¿Usted sabe cuándo es que la palabra de Dios se convierte en una espada? Cuando sale de su boca. Cuando uno lo usa. Ahí es cuando se convierte en una espada. Por eso el Señor Jesús aparece en Apocalipsis. ¿Con la espada dónde? ¿En la cintura? No. En su boca. Y de su boca salía una espada. La palabra de Dios se convierte en una espada. Cuando usted la habla. Cuando usted la dice. Cuando usted le dice al diablo. Dios dice. Dios dice. Cuando usted le habla. A su propia alma. Y el que dice. Yo puedo hablarme a mí mismo. Bueno. Dice. Los que se hablan a sí mismos. No son locos. Bueno. Entonces clasifica a David como uno. Porque David decía. Alma mía. Él mismo se hablaba. Decía. Alma mía. ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿No lo decía él? Sí. En muchas ocasiones. A veces tenemos que ponernos delante del espejo. Y decir. Alma mía. ¿Por qué te turbas? Y si yo pensé. Que usted iba a decir. ¿Por qué eres tan feo? Pero no. No es. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Confía en Dios. Porque habrás de verle. Cuando nadie nos aliente. Aliente usted mismo. Amén. Gracias a Dios. Dice. Pero es que eso no tiene sentido. Oh. Tiene todo sentido. Hermano. Cuando Dios hizo el mundo. Fíjese bien. Cuando Cristo hizo. Cuando Dios hizo el mundo. Y él dijo. Él. Él. ¿Qué dice la palabra que él dijo? ¿Qué decía él? Qué bien me quedó. Porque nadie se lo dijo. Cuando hizo los árboles. Cuando hizo la luz. Cuando. Él mismo. Se ratificó. Y nosotros tenemos que aprender. En el nombre de Jesús. A ratificar. En recordarle. A nuestra propia alma. No desmayes. Él ha dicho. Yo soy tu Dios. Y hermano. ¿Hasta cuándo tenemos que hacer eso? Mientras que la hora negra persista. Usted sigue en esa posición. Otra cosa. Antes de terminar. Esta primera parte. La hora negra. No es para siempre. Llegará el momento. En que la hora difícil. Pasará. La noche. Será de lágrimas. Pero por el día. Gloria a Dios. Por la mañana. Amén. Del gozo. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Así que. Definitivamente. Que. La victoria. Está para aquellos que. Se mantienen firmes. Y no claudican. La ayuda. Llegará. Al aclarar la mañana. Amén. Eso lo aprendí yo. Mi madre. Fue una mujer. Bastante enfermiza. Cuando yo era. Muy jovencito. Y yo me recuerdo. Tantas. Noches. Que yo. Me despertaba. Y yo veía. A mi padre. Arrodillado. En la cama. Y él repetía. Esa oración. Delante del Señor. El que duerme. El que. El que vela. El que. Mira a Israel. No duerme. Y. El gozo. Vendrá. Al aclarar la mañana. Usted sabía. Que eso no iba a ser. Siempre. Iba a pasar. Y. Y nuestros momentos. Difíciles hermano. Van a pasar. Pero cuando pase. Usted va a ser más fuerte. Es como el hombre. Que tenía. Termino con esto. El hombre que. Tenía una piedra. Muy grande. No muy lejos de su casa. Le estorbaba un poco. Y él. Aquella piedra. Aquella roca. Le molestaba verla siempre. Y entonces. Él comenzó a. A orar. Y a pedirle a Dios. Que removiera la piedra. Y Dios le dijo. Empújala. Y él comenzó. A empujar la piedra. Las dos manos. Pasó un día. Nada. Pasó dos días. Tres días. Cuatro días. La semana. Le dijo. Señor. La piedra no se mueve. Y se sigue empujando. Él siguió empujando. Y empujando. Y empujando. Pasó como un mes. Y ya él estaba. Ante. Molesto. Le dice. ¿Por qué razón? Esto. Todo este tiempo. Ha sido perdido. Y Dios le dijo. No. Tú te has visto los músculos que tú tienes ahora. En tus bíceps. Te has fortalecido. Empujando la piedra. Y así mi hermano. Cuando pasamos por estos momentos. Y tenemos que empujar. Usted va a ser más fuerte que la otra vez. Y porque usted necesita ser fuerte. Para ayudar a los que son débiles. Amén. Así que ahí llega. La clase en esta mañana. No quiero abusar de todos ustedes. El sábado que viene. Nos vemos a la misma hora. Si tienen algo especial. No he terminado esta clase. Marco está entrando ahora. ¿Estás por ahí? Marco Padilla. Hermano Marco es de. Ensenada, California. Baja California. Ok. Vamos a ver si podemos dejarlo que entre para saludarlo. Buenos días. Buenos días hermano Marcos. Hermano buenos días. Buenos días hermano. La hora está bien hermano. Disculpe si es que yo me confundí. Pensé que era a las 7 de la mañana de acá. Pero es a las 6. Y entramos. Estamos a 10. Si es a las 6 de la mañana. De acá de Ensenada. Y le digo a mi esposa es a las 7. Le digo despiértame a las 7. Y me despertó un poco antes de las 7. Pero es a las 6. Y ahora para el próximo sábado entraremos correctamente. Bueno, bueno. Me alegro por lo menos de poder oírte. Te podemos ver, ¿no? A ver, déjeme iniciar el video. Aquí está. Ah, ahí está. Luego de verlos. Yo le digo a mi hermano. Yo le digo a mi hermano. Dios los bendiga. Los hermanos Padilla. Aquí hay un bufé de hermanos. De Honduras. De México. De Texas. Gracias a Dios. De la Florida. Amén. No sé qué le ha pasado al hermano. Al hermano. No, el hermano de Bolivia no entró. Iba a entrar. Y también el hermano Aguilar. El Salvador. Daisy está protegida. No te vamos a pegar el virus. Muchos saludos, hermanos. Hermanos Padilla. Feliz año a los dos. Gracias. A todos. Feliz año. Se han muy bendecido. Estuvimos estudiando la hora negra en la vida de Jesús. Cuando fue atacado allí en el jardín del Getsemaní. Que estábamos hablando de las pruebas. Y las dificultades. Usándolo como un ejemplo. Para lo que nos pudiera esperar este año. Pero la clase no terminó. La dejamos por la mitad. Así que la vamos a seguir el próximo. Lo principal de todo esto. Es que no podemos rendirnos. Cuando oramos la primera vez. Y la segunda vez. Tenemos que seguir. No comprometiéndonos. Siendo firmes en la fe. Sabiendo que nuestro socorro viene del Señor. Gloria a Dios. Es la esencia de la enseñanza. Así que. ¿Hay alguna pregunta? Toda la clase. ¿Cómo es, hermana? Toda la clase, hermano. Porque no estuvimos. Me gusta. La clase está en Mateo 26. 36. Al 46. Es la hora negra en la vida de Jesús. Manuela, ¿hay alguna forma de compartir esta clase? I had it recorded. La tiene grabada. Pero no puedo enviarla porque es demasiado grande. Así que no sé cómo dividirla. Dice ella que como es muy larga. Ella no sabe cómo dividirla. Creo que la puede guardar en Zoom. Y mandar el link a los hermanos. Acá dice. Por ahí la puede guardar en Zoom. Y mandar el link. Sí, I can put it in the cloud. Y then let them know where it's at. Ah, ponerla en la nube. Sí. Pero ese va a ser por la próxima. Porque yo lo grabé a mi propia máquina. Oh, yeah. Dile que él tiene un recording button. Que cuando le esté dando la clase. Está grabando todo. ¿Quién es la? Es Mel. ¿Quién es la? No, no es la hermana Mel. ¿Es la hermana Mel o no? No, es mi esposa. Dice que. La hermana Mel. Oh, ok. ¿Cómo se llama ella, hermano? Para no decirle esposa. Catery, 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 Catery. O Catery. Maracate. Catery, repítelo. ¿Qué esposa dice que lo repita? Por favor. Cuando estén dando la clase. Zoom tiene un feature que puede grabar todo lo que se está haciendo. Y puede guardarlo en Zoom. Y luego mandarle un link a las personas que lo quieran ver la repetición. Ok. Yo lo grabo, pero yo lo grabo en mi computador. Ajá. Yo lo sé de ese método. Yo lo voy a hacer el semana que viene. La clase completa se puede grabar. Y luego solamente se queda como en el Zoom meeting place that you have en el internet. Y you can share the link. Y alguien lo puede ver de ahí directo del Zoom. Se queda como Facebook en línea. Sí, pero la semana que viene lo vamos a hacer entonces. Muchas gracias por su cooperación. Cooperación técnica. Ah, bueno. Necesitamos de esos. Mucho. Pero, hermano, si alguien sabe cómo dividir la grabación, porque los hermanos en Google lo quieren también. Y es la única forma a mandarlo en cada caso. Yo en eso no sé nada. En YouTube hay muchos tutoriales para que pueda, en caso dado, una ayuda. Yo he aprendido muchas cosas ahí en el YouTube para tutoriales de aprender de... ¿Por qué preguntarás en Google? Si me puede decir qué programa yo puedo usar para dividirlo en partes. Porque en Cuba no recibe una grabación tan grande. Y yo puedo mandarlo en pedacitos por WhatsApp. Pero en la forma, en la formato que está de Zoom, grabando en la computadora mía, no entra. No entra en ninguna forma, ni zip, ni nada. Entera. Pero yo no conozco qué hay afuera. Solamente conozco qué yo aprende, qué me da. ¿Mana le ha preguntado algo sin ella? Sí, sí. Si tengo un programa que me recomienda, que yo pueda dividirlo, es más fácil para yo mandar afuera. Hasta los viejos puedo mandar, por ejemplo, los padillas. Pero ahora, grabar para Zoom en la cloud, ese sí yo lo sé, porque yo lo hice una vez. Y de aquí para adelante voy a hacerlo, para acceso de todos. Pero para Cuba yo necesito ayuda. Pero dijiste, hasta los viejos y tú te refletes a las dos padillas. No, yo lo dije. Los hermanos, bueno, defensa. Si no les gusta español mía, entonces yo no hablo más. Está muy bien, lo está haciendo por Dios. Está bien. I try. Y casi todos ustedes tratan inglés también. Buena aclaración, hermano. No. Gracias. Maraquero, ¿no se puede usar otro portal, otra vía para hacerlo? El problema es el acceso para todos los hermanos en diferentes países. No digo para Cuba. No. No. Porque ellos solamente pueden coger el internet a veces en el parque, en la casa de otra persona. ¿En YouTube? En YouTube lo cogen, pero tienen que poner este en YouTube y yo no sé. En eso, porque esto es un poquito verde. Yo no lo sé. Hay que preguntarle a un teenager. Ellos cogen los mensajes. Por ejemplo, el mensaje que yo puedo decir que esta semana, ellos ya lo oyeron en Cuba. En YouTube. En YouTube sí puedes meter fados pesados. Porque la página mía de Amiguchas by Faith. Muchas veces yo hago videos y no los puedo subir a Facebook. Y yo los subo a YouTube y no hay como el límite que hay con Facebook. o otras plataformas de how long it needs to be. Entonces, ahí sí lo, ahí sí, solamente creas una cuenta con YouTube y dice, upload your videos, lo pones ahí y cualquiera lo puede accesar en YouTube. Ah, eso sí es una idea. Yo lo voy a chequear esta semana si tengo tiempo. Sí. Ella no puede, yo lo voy a hacer, hermano. Yeah, right. Ay, tú no sabes que vas a subir allí. Y vamos a orar para terminar esta clase. Yo lo dejo abierto. Uno de ustedes nos puede guiar en oración. Y vamos a orar para terminar esta clase. Y vamos a orar para terminar esta clase.